Hola, bienvenidos a este webinar dedicado a la orientación formativa del joven. Mi nombre es Teófilo Solana, actualmente colaboro con la Universidad de Valladolid como profesor honorífico y hasta hace poco era el responsable de formación y selección para Michelin España y Portugal. Bien, esta conferencia de la red tiene como origen una charla con don Luis Lombardero, el director de esta entidad y quiero expresar mi gratitud por esta invitación. Vamos allá. En mi opinión, cada vez que demos una charla deberíamos decir qué buscamos con ella, una conferencia, una charla, una presentación. En este caso he marcado dos objetivos. El objetivo pedagógico, al final de la sesión, y expresado así de esta manera, al final de la sesión los asistentes serían capaces o deberían ser capaces de citar los principales factores a considerar para la lección razonada de la orientación formativa de un joven y el orden lógico de las acciones a realizar. Ese es el objetivo principal de esta conferencia. Un poco más de ambición en el objetivo de impacto sería que, a término, cuando cualquiera de los asistentes a esta conferencia aplicasen el asunto sobre ellos mismos o ejerciendo de tutor sobre algún joven, se apoyasen en soportes lógicos. No lo hicieran solamente hablando o razonando, sino intentarse escribir, como veremos más adelante, y razonar de manera fría la decisión y acertar. El tiempo para esta presentación nos va a llevar unos 35 minutos. Vamos a intentar aprovecharlos bien. También, posteriormente, habrá un turno de preguntas, como es habitual en estos webinars. La conferencia la he estructurado en cinco capítulos. Empezaremos por la introducción. Hablaremos de cómo abordar el momento de la decisión. Hablaremos un poquito de la orientación profesional. El capítulo cuarto es el nuclear, para mí es el más importante, es en el que vamos a poner ejemplos concretos con los que quizás poder comprender mejor toda esta teoría que voy a desarrollar. Y, finalmente, en el capítulo quinto hablaremos de obras de apoyo y contenidos que pueden ayudar a esta... Bien. Capítulo uno, introducción. Pues vamos allá. Esto de la orientación formativa de un chico entre los 16 y 18 años es difícil, es muy complicado, entre otras cosas porque se hace a una muy temprana edad. Sin embargo, todos los chicos lo hacen. A los 16 años, o en torno a los 16 años, deciden si van a seguir estudiando o no y deciden si van a seguir estudiando, qué quieren estudiar. Además, el tema de ser complicado es muy importante. Sin ninguna duda, la decisión que tomen va a impactar en su vida personal y profesional. Bien, en este esquema presento aquí a una persona que sale ya de la etapa formativa, sale de los colegios, de las universidades, y busca su inserción profesional. Busca en el mundo del trabajo, en las empresas, en los entornos profesionales, busca en primer lugar un empleo, cosa ya difícil y especialmente difícil en estos tiempos en España. Pero yo diría que no solamente es la inserción profesional, busca también el encaje profesional, busca un trabajo en el que además diga esto es de lo mío, soy capaz de hacerlo, lo hago bien. Y entonces van a aparecer algo más que conocimientos. Porque veis que esa silueta que he marcado ahí de una persona porta una maleta, y esa maleta va llena de conocimientos. Es lo que principalmente han adquirido durante su etapa formativa. Un montón de conocimientos, es lo principal. En algunos casos algo más, pero en la mayoría conocimientos. Esta persona la he pintado ahí con alguna cosita arriba que dice que esta persona tiene su manera de pensar, su manera de actuar y su manera de sentir. Como la tenemos los 7.000 millones de seres humanos que estamos en este planeta. Y es lo que hace a cada persona única e irrepetible. Y es lo que va a tener correlación, que es a lo que voy, con su perfil de competencias personales. Y el perfil de competencias personales es el que importará y mucho en el mayor o menor encaje profesional que se logre. Hablando de encaje profesional, vamos a situar algunos momentos importantes de nuestra vida. Bien, en este esquema veis que hay una escala de tiempo arriba. Va desde el nacimiento hasta más allá de los 80. Hasta los 15 o 16 años está la enseñanza de base, la formación primaria, secundaria y el bachillerato. A los 16 años, según la legislación, en este caso española, en cada país será la suya, teóricamente la persona puede empezar a trabajar. Y si decide seguir estudios universitarios, pues hasta los 25 aproximadamente va a estar realizando su carrera universitaria. Al final de la carrera universitaria abordará su vida laboral. Que ya anticipo que no solamente es trabajo, que exigirá permanentemente una formación continua. La formación inicial es el conjunto de toda la formación antes de la universidad, más la de la universidad. Bien, cuando terminada su etapa formativa, encaran el mundo laboral, les empiezan a hablar de muchas cosas, oyen hablar de muchas cosas. Hay alguna que les suena bastante, conocimientos, de eso saben bastante. Pero les empiezan a hablar de competencias, algunos saben de qué va, muchos no. Les empiezan a hablar de nichos profesionales, de condiciones laborales, de disponibilidad geográfica, de entornos profesionales. Es, en definitiva, un mundo complejo, complejo para el joven que acaba de terminar sus estudios, en este caso universitarios. ¿Cómo se afronta todo esto? ¿O qué concurre para salir mejor o peor de todo esto? Pues algo que ocurre aquí, entre los 16-18 años, en un espacio de tiempo muy cortito, la persona, todos los jóvenes deciden si sigo o no sigo estudiando y si sigo estudiando, ¿qué hago? ¿Qué estudiar? sería la palabra. Bien, como he dicho al principio, difícil y complicado, pero todos lo hacen. Habrá que tratar de no iludir los problemas difíciles de la vida, este es uno, y tratar de racionalizarlos en la medida de lo posible. Habrá que tratar de no iludir los problemas difíciles de la vida, este es uno,